En un mundo donde la tecnología nos mantiene interconectados, es irónico como a veces nos encontramos más desconectados que nunca. Bienvenidos a este vídeo en el que exploraremos el desafío de la desconexión digital en el entorno laboral y cómo podemos superarlo. Conozcamos a Laura, una talentosa empleada cuyos días están llenos de correos electrónicos, mensajes de texto y reuniones virtuales. Pero, ¿qué pasa cuando esta conexión constante en realidad nos aleja más? La verdadera conexión se logra cuando nos enfrentamos a alguien cara a cara. Las conversaciones en los pasillos, las risas compartidas durante el café, son momentos que crean vínculos más allá de las pantallas. La desconexión digital ha dado lugar a malentendidos, proyectos que se desvían del rumbo y empleados que se sienten aislados en un mundo digitalizado. Pero no todo está perdido. Podemos abordar este desafío implementando soluciones concretas. Fomentar las reuniones cara a cara para discusiones clave y la toma de decisiones es esencial para una comunicación efectiva y comprensión mutua. Establecer pautas para el uso de herramientas digitales es vital. Periodos de desconexión para enfoque profundo y mensajes claros y concisos reemplazando largas cadenas de e-mails. En un mundo hiperconectado, recordemos la importancia de conectarnos cara a cara. Al reavivar la comunicación en el entorno laboral, no solo mejoramos la calidad de nuestra interacción, sino que también fortalecemos nuestros equipos y creamos un ambiente más saludable y productivo. Así que la próxima vez que sientas que la tecnología te está alejando, toma un momento para conectarte de verdad. Hagamos de la comunicación una herramienta poderosa para un entorno laboral más unido y efectivo.